Pensando en mudarte a San Antonio, pues no estás solo. Primero, hablemos de cómo manejar en las carreteras. En San Antonio, una de las carreteras más importantes son la autopista 410 y el Loop 1604. La autopista 410 es el corazón de la ciudad y está conectando comunidades y centros comerciales. Claro, tiene sus ventajas y desventajas. Sus ventajas. El acceso es fácil y está cercano a atracciones principales y claro, a bases militares. Sus desventajas. El tráfico es muy pesado durante las horas pico. Mientras tanto, el Loop 1604 ofrece una ruta más tranquila alrededor de las afueras de la ciudad. Perfecta para la vida suburbana. Ahora, sus ventajas. Tiene menos congestión y una atmósfera más pacífica. Sus desventajas, lógico. Sus amenidades limitadas y puntos de acceso son reducidos. Ahora, próximo a nuestra lista, ¿cómo son tus compras en el supermercado? En San Antonio, todo mundo sabe HEV. HEV fue fundada en 1905. Se ha convertido en un icono de Texas y es conocido por su calidad y su espíritu comunitario. Ahora, los consejos principales. Evita las multitudes. Usa la aplicación de HEV móvil y también para explorar esos sabores locales que han sido los favoritos de la comunidad por muchos años. Ahora, saludemos a la herencia militar de San Antonio. Con bases como Fortsam Houston y Lankland Air Force Base, hay una sólida red de apoyo en esta ciudad. Y solamente, lógico, honra a sus veteranos. Gracias a nuestros veteranos por su servicio. Y por último, pero no por ser menos importante, vamos a hablar de nuestro clima. Tenemos, claro, veranos calurosos, inviernos no muy fríos, excepto por una o dos semanas que está súper frío. Después de ahí ya no. Todo se trata de mantenerse fresco y disfrutar de la diversión al aire libre. Así que, ya sea por las carreteras, las compras del supermercado o nuestro orgullo militar, San Antonio te da la bienvenida con sus brazos abiertos. Ven, vamos a descubrir qué es lo que hace esta ciudad que sea tan especial para su ciudadano. Contacta al equipo Garza de RIMAS de San Antonio para todas sus necesidades inmobilarias. Bienvenido a casa en San Antonio. Te esperamos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!